Candy Candy, Continuanza Capítulo 5 Candy se encontraba muy feliz. Bueno, es una razón que se impuso a sí misma. Ser feliz, pese a las dificultades, la vida es una sola. Hay que ser felices, sentirnos bien con lo que somos y con lo que tenemos. ¿Por qué vivir la vida con amarguras como si éstas solucionaran y acomodaran las circunstancias? No es así. Nada mejor como los hechos. Candy esa mañana salió a visitar a Albert André. La, 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 la. Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Yo te espero aquí, sí, sí, este es mi lugar. Junto a mí, con tu amiga Candy. ¿Qué día más bonito? Salió del colegio porque era el único día en que podía, así que tenía que aprovechar. Tomó un cochero, o sea, un señor a caballo que la llevaría. El viaje no duraba mucho, puesto que el zoológico quedaba algo cerca. ¡Estúpida Patty! Señor, ¿por qué anda discutiendo solo? No. Es solo que tengo unos negocios y voy leyendo una carta. Me tiene torturado realmente. ¿Cómo puede ser posible que invertí todas mis acciones y por culpa de esta mujer, todos están en contra mía, dándome en la bancarrota y la imagen dejándomela por los suelos? Así son las sociedades, querida. Jamás confíes en nadie. Yo tengo una amiga que se llama Patty, pero es muy buena persona. A lo mejor no se parece a la tuya, porque Patys pueden haber muchas. Lo sé, señor, pero por favor, ¿podría mirar al frente mientras conduce? No hay que preocuparos. Sé dominar a mis caballos. Ellos me llevan donde yo quiero. Para eso están entrenados. Jejeje, está bien, señor. Ah, y discúlpeme, señorita, pero es que en verdad jugaron sucio conmigo. Ya lo creo, señor. Bueno, señorita, en pronto llegaremos al zoológico. Sí, señor, muchísimas gracias. Además, yo también tuve una amiga que se llamaba Patty y era de lo peor. Sí, pues casualidades de la vida, ¿no? Pues así es. Ya vamos a llegar, señor. Candy miraba a los alrededores, muy pensativa. No podía creer que Terry y Anthony se hubieran peleado. En realidad, no era justo, pero justamente quería que alguien como Albert Andry le diera su opinión al respecto. Muchas gracias, señor. Tenga buen día, señorita. Era Albert Andry, pero para ella era William Albert. El zoológico es un lugar muy bonito. Hay muchos animales. Qué bonito, decía Candy muy emocionada. Señor, ¿podría venderme una zanahoria o purina para alimentar los conejitos? Zanahoria no, señorita, pues hoy es el día del plátano. Cómprale purina, mira, muy económica. Sí, señor, con doble porción. Candy alimentaba a los animales. Le fascinaba verlos comer de su mano. Habían bonitos, habían conejos, panteras, leones, tigres, camellos, caballos, elefantes, hienas, rinocerontes, jirafas, panteras. Y muchos animales, muchas especies de aves. Era un zoológico muy bonito y poseía más de 57 especies de aves. También disponía un enorme acuario donde había nutrias y peces de todos los estilos. A Candy le producía mucha gracia. Uno que se inflaba y desinflaba a su voluntad. El pez globo. Algunos animales de agua dulce y otros de agua salada. Señor, disculpe, ¿por qué no tienen el tiburón blanco habiendo tantas especies de tiburones? Señorita, el tiburón blanco aquí no podría resistir. Ellos necesitan estar viajando muchos kilómetros para poder respirar. Así que... Aquí intentamos con dos, pero fallecieron. Así que ese animal en particular no podemos tenerlo. Ah, es que me hubiera encantado verlo. Me impresiona demasiado al igual que los cocodrilos y los leones. Jejeje. No, señorita. Por lo que le comenté. Jeje, bueno, señor, gracias. ¿Dónde puedo encontrar a Albert? Es el encargado de cuidar los animales. Ah, sí, señorita. Está... En la cabaña del final. Justamente está en su hora del almuerzo. No le gusta comer con nosotros en la zona de bufets. Le gusta comer solo en la comodidad de la cabaña. Y la soledad. Bueno, al menos eso dice él. Señor, gracias. Candy corrió para ver a Albert. Estaba muy feliz mientras llegaba. Se comió un helado de fresa. Con chispas de chocolate y guamip. Y también se tomó una bebida gaseosa. Una pepsi. Toc, toc, toc. Golpeaba a la puerta. ¡Albert! ¡Albert! Albert, soy yo, Candy. Hola, pequeña. Pasa. Bienvenida. Justo estoy en mi hora de comida. Pero no te preocupes. Puedo invitarte a comer. No, Albert, no te preocupes. Jejeje. Bueno, mejor porque así puedo comer más. Tengo muchísima hambre. Hoy tuve que ayudar a un león que se había espinado y tuve que sacar con pinzas de su pata derecha. Bueno, debo decir que ese animal estaba dormido. Uno de los compañeros del zoológico lo durmió con un dardo. A veces me asusta que esos animales lleguen a despertar. Un solo manotazo podría dejarme desangrándome. Así que... Es mucha adrenalina. Ja, 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 ja. Lo sé, Albert. Además, eres muy profesional en lo que haces. Amas mucho los animales, ¿verdad, Albert? Así es, pequeña. Son mi vida. Toda mi vida he vivido rodeado de animales. Siempre me ha gustado más pertenecer a una vida despreocupada y tranquila. No me gustan los corre-corres y los contratiempos. Además, me gusta estar rodeado de animales, de la selva. Eso me parece tranquilizante. De la hierba. Y eso, a sabiendas de que tengo una enorme responsabilidad como cabeza de los Andri. Cabeza de los Andri, dices, Albert. Así es, pequeña. Toma asiento. Te molestas y voy comiendo este plato de ricos frijoles con carne asada. Y me voy tomando mi Coca-Cola. No para nada, Albert. Adelante. Como te digo, comí muchos dulces. Pero, ¿cómo es eso de que eres la cabeza de los Andri? ¿Eres familiar de los Andri? Porque hasta ahora me lo dices. Bueno, pequeña. La verdad, nunca quise hacerme responsable de este imperio tan grande. Como te comenté, me gusta la tranquilidad. Pero, ¿sabes una cosa, Candy? Un día de estos tendré que ir a hacer frente a mis responsabilidades. Todos tenemos que hacernos cargo de nuestras vidas y nuestras responsabilidades en algún momento. Solo que, quiero cerrar algunos ciclos de mi vida para luego continuar. Candy no salía de su asombro. Apenas miraba a Albert, muy desconcertada. Pero feliz por la noticia. Su gran amigo no era un vagabundo. Tenía familia. Y fuera de eso, era la cabeza de los Andri. Candy. Sí, dime, Albert. Yo soy tu padre adoptivo. Te lo digo aquí mismo y sin anestesia. ¿Qué? Pequeña. Supuse que te impresionarías. Yo pensé que el bisabuelo era viejo, pero eres tú, Albert. Así es, pequeña. Soy yo de carne y hueso. Pero, 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 ahora no sé cómo tratarte. Con el debido respeto que te mereces. Ay, Albert. ¿Señor Albert? No, 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 no. Nada de formalidades, pequeña. Llámame Albert, como siempre, para los señores de la junta y discusiones políticas. Así como abogados y todo el elenco de representantes de los Andri, ellos deben de decirme Señor William o Señor Albert. Pero me quedo más con el Señor Williams. Más sin embargo, George, siempre termina haciendo todo por mí. Sí, Candy, soy tu padre adoptivo. Y no solo eso. Soy el príncipe de la colina. ¿Qué? Pequeña, pequeña, pequeña. Candy se desmayó. Por lo que Albert le había confesado. Así, sin más, sin cautela, sin detenimiento, fue soltándole la cucharada de golpe. Ay, pequeña, pensé que estabas aceptando todo lo que tengo que decirte, sin tanta retaliación y sin tanto escándalo. Pero veo que te afectó demasiado lo que te dije. ¿Y ahora qué hago? Candy, despierta, despierta, Candy. Ah, Albert. Aquí estoy, pequeña. Puedes contar conmigo para lo que necesites. No te sientas sola y no te asustes. Candy abrazó a Albert con todas sus fuerzas. Albert, muchísimas gracias por todas las cosas lindas que has hecho por mí. Por todas. Por todas. Tú sabes de cuáles hablo. No te preocupes, Candy. Desde que te conocí, siento un vínculo muy fuerte contigo. No sé, como si te conociera de mucho tiempo. Así que... Albert. Albert desamparada, quise hacerte valer. Candice, escúchame bien lo que te voy a decir. Y esto va para todas. Vales mucho, ¿entendiste? Ustedes valen mucho. Albert, y justo que quería tus consejos, y me cuentas que eres mi príncipe. Albert, te amo. Albert, me gustas mucho. Jejejeje. Ay, pequeña, qué cosas tan bonitas dices. Solo que estoy enamorada de los chicos del colegio. No pienses que soy una... Perdóname la palabra. Una... No, no lo digas, Candice. No tienes por qué tratarte así. Que tu corazón sienta esas emociones y tu cerebro diga otras cosas. No tienes por qué ofenderte. Ni denigrarte. ¿Sabes una cosa, Candice? Cuando yo era un niño, me enamoré de dos mujeres. Una era la hija de los empresarios. Ella me tenía muy enamorado. Éramos novios. Nos besábamos. Andábamos juntos para todos lados. Pero ¿sabes una cosa, Candice? Un día mientras me encontraba en la fiesta de uno de los accionistas, George, me presentó una bella damita. Y no creerás, pero hicimos contacto de inmediato. Yo creo que es una reacción química, biológica. No sé qué... No sé qué pasó. Pero en todos los años que compartí con mi novia, jamás sentí las cosas que me hizo sentir esa damita. Duramos diez segundos enteros mirándonos fijamente. Bueno, al menos eso dijo George. ¿Y qué crees, Candy? No es que yo sea un mujeriego, ni que sea malintencionado, pero ella y yo nos dijimos al tiempo Te amo. Y duramos toda la fiesta, conversamos sin dejar de elogiarnos y sin dejar de mirarnos. Lo que llaman química. Hicimos contacto. Y eso. Eso, Candy, creo que nadie, nadie puede explicarlo. Yo creo que eso viene de los antepasados, del mono, o yo no sé. Pero creo que tiene que ver un origen biológico. Es una razón muy fuerte. Es tan fuerte ese sentimiento, esa química que hay, que la razón ni siquiera hace forma de orden lógico. Bueno, debo suponer que venías a que yo te diera consejos, pero terminé contándote mi situación amorosa. Pero lo que quiero que captes, Candy, es que a veces el corazón, la mente y la razón pueden tomar caminos distintos. Hasta me da miedo y me sorprende. Todo esto que te estoy comentando, Candy. Ay, Albert, es que yo soy la novia de Anthony, pero Terry se metió en mi vida y creo que sucedió lo mismo que te sucedió a ti. ¿Podrías darme un consejo? Pequeña, sé por lo que estás pasando. Mira, últimamente, el amor es... ¿Qué le dirá a William Albert Andre a Candy como consejos? Descúbralo en el siguiente episodio de esta increíble historia más elaborada y más compleja que el mismísimo crepúsculo, Dios mío, y más fantasmagórica y más ficticia que Harry Potter. Y... ¿Para qué decimos más? Nos vemos en el siguiente episodio donde William Albert Andre le cuenta a Candy y le da su consejo. ¿Le dirá que se quede con Terry? ¿Le dirá que se quede con Anthony? Lo sabremos en el próximo episodio y tú no podrás dormir hasta no saberlo. Y que yo no haga el capítulo. Oye, estimar, ¿me vas a hacer el capítulo? No. Estimar, ya no vas a hacer el capítulo. No. Estimar, hasta que lo hagamos. Dios mío. Espero que me apoyen dejándome un like y un lindo comentario. Nos vemos en el siguiente episodio súper interesante de... Continuanza.